¿Cuál es su nombre? Cristina Pérez Bulula Sí, de apodo Bulula Bulula, con relación al dinero que le dio el alcalde Rocalito García para usted hacer su vivienda ¿Cuál fue el monto y sobre todo qué le han dicho? Bueno, él me dio una orden de materiales de 75 mil pesos entonces yo la tengo ahí porque usted sabe que con eso no puedo comenzar porque de nada me vale comenzar si no puedo terminarla por el motivo de que yo no tengo para donde irme pero si yo encuentro que vengan a hacérmelo como en vivienda que me prometieron que iban a venir yo estoy en espera de ellos porque así si me dan una oportunidad de meterme en un sitio hasta que me termine la casa ok, pero ahora no puedo, tú bailas por el motivo de que yo no tengo un sitio seguro para donde me voy a ir ¿Y cómo usted prefiere la casa? ¿Construida en bloc o en madera? Como me la hagan como me la hagan, porque usted está viendo que esto no sirve para nada que con estos temblores que están pasando ahora está vivo ¿Y aparte del alcalde que le dio ese aporte, no hay otras instituciones más que...? No, no hay más y allá fui a la emisora y... ¿Qué fue lo que dijo la señora gobernadora? Ella me dijo que ella me podía dar una ayuda para el piso que también quiero que se me lo hagan saber a ella porque un grano, usted sabe que la gallina se llena y buche grano a grano y si usted me da 10 y el otro me da 15 y el otro me da 20 cuando viene a ver tengo con que hacerla pero ahora como no tengo un sitio fijo para donde irme no la puedo tumbar ¿Y cómo el piso si la casa no está hecha? Ajá Ella me dijo que una ayuda ella me daba para cuando me la fueran hacer para materiales del piso ¿Usted lo que necesita es construir su casa, no el piso? Ajá, eso fue lo que ella me dijo yo le dije a ella que si la casa no estaba tumbada no se podía irte a él el piso ¿Qué le dijo usted a la calle? Que la vimos llorando allá Me emocioné, me emocioné mucho porque imagínese cuando usted se está cayendo y haya quien lo agarre usted se siente seguro ¿verdad? ¿Usted le agradece a la calle? Sí, le agradezco mucho, mucho le agradezco Usted inclusive dijo que te iba a votar por él Claro, si él se vuelve a elegir como síndico, sí Doña Pulula, ¿cómo pueden hacerle llegar la ayuda? ¿Usted tiene algún número telefónico donde la puedan llamar? Bueno, yo hablé eso con Edinson ¿Cuál es el número? 829 282 0050 ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número?